Yo soy Chef Lala y yo me abrí camino en el mundo de las artes culinarias. Para Laura Díaz, o mejor conocida como Chef Lala, la educación y la comida siempre tienen que ir de la mano. Fui de escuela aquí en Los Ángeles y en París, he estudiado lo que es el estilo de vida en Harvard. Por su liderazgo y ayuda a la comunidad, ha obtenido varios reconocimientos. Aprenda nuevas maneras para preparar comida sabrosa. A nivel nacional, Chef Lala ha sido una importante voz para la Asociación Americana de Diabetes. Es tan importante tener campañas que son parte de la comunidad en nuestro idioma también, por eso hago muchas cosas en español, tanto como en inglés. Por favor, bienvenida a Laura Díaz Brown, que es conocida como Chef Lala. ¡Muy bien! María Schreiber y yo estamos cocinando un estrés. Sí, estamos cocinando. En mi trayectoria de 20 años de estar haciendo esto, he visto un cambiazo en la actitud. Ahora dice la gente, yo quiero saber, para mí, para mis hijos. Ser chef, mujer y madre no es difícil, asegura. Lo importante es que tengas la pasión para lograr tus metas. Puede ser el sueño más pequeño del mundo para alguien más, pero no importa, es tu sueño. A veces las cosas más sencillas de la vida son lo más rico, pero disfruta lo saborelo. Chúpate los dedos con la vida. Hay mujeres que con su grandeza inspiran a todo el que se tope con ellas. Ford se le orgullece en celebrarlas junto a Premio Mujer de Azteca. Ford llega más lejos, así como lo hizo Chef Lala. Presentado por Ford. Llega más lejos.